Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano, un video muy rápido, un plasecito el día de hoy para grabar ya. Todavía no ha cerrado la bolsa, entonces este video puede que varíe mucho en cuanto a lo que vaya a terminar pasando el día de hoy, porque creo que todavía no haya, no, espérate que el audio me preocupó un poco con esto. Todavía no, todavía no ha cerrado la bolsa el día de hoy, entonces puede variar mucho la cuestión. Vamos a hablar de Tesla, pero tengo entendido que Jerome Powell tiene un discurso por ahí y que todavía no lo ha hecho, entonces puede variar mucho la cuestión. Entonces es el tiempo que tengo y voy a hablar de lo que alcanzo a ver con Tesla hasta este momento. ¿De acuerdo? Espero te sirva el video. Entonces ayer estábamos hablando que Tesla rompió suelo, ¿de acuerdo? Que fueron los 173 dólares que venía pues respetando ya hace un buen tiempo. Y aquí vemos el suelo de los 173 dólares respetándose, ¿de acuerdo? Espero que lo puedas ver bien. Sí. ¿Y qué fue lo que pasa? Después de esto, la acción cae el día de ayer, soporta el FIGUNACHI, esto es un gráfico de una hora, el FIGUNACHI al 50% soporta esa caída. Anteriormente vimos que hay tres, en los últimos meses hay tres golpes en esa área, en donde el de la mitad rebotó y aparentemente el último también rebotó. Este en este caso que te estoy mostrando era un techo. Ahora este es un suelo que terminó rebotando y por el momento este también es un suelo que terminó rebotando. En este momento Tesla subió cerca de un 5% aproximadamente, lo cual ha sido fantástico. Y bueno, ayer estaba teniendo una narrativa pues de que rompió hacia abajo y ahora está en el FIGUNACHI al 50%, que es el suelo que te estoy mencionando. 168 dólares aproximadamente y que pues eso no estaba para nada bien. Y ahorita cambió la narrativa de que salió Cathie Wood diciendo que la acción de Tesla en 5 años va a terminar costando aproximadamente una locura, 2000 dólares. Yo creo que vamos a hablar de eso en el próximo video que posté. Me pareció un caso estudio bien bacano, pero sí debo aceptar que Cathie Wood, de pronto digo algunas veces, güey, de pronto es demasiado, pero bueno. No sé si haya sido el catalizador para que esto suba o la expectativa de los, de esta reunión que se puede votar por el paquete de compensación de Elon Musk. Le recomiendo votar que sí. Y bueno, este, esta reunión creo que es el día de mañana, si no estoy mal. Y pues miras que está cambiando mucho. Ayer cayó, hoy está subiendo y también pues por otro lado está intentando, y por lo que veo por el momento está rompiendo la tendencia bajista que está marcada roja, que ya lleva un buen tiempo, que la proyecté por allá arriba. Y bueno, esta es la tendencia bajista que ya, bueno, pongámoslo que se generó a partir de abril de este año. Y vemos como ha rechazado, no ha podido romper anteriormente en una, dos, tres, cuarta, quinta, sexta, y hasta séptima veces que ha intentado romper ese nivel, no ha podido. Y por el momento lo que alcanzó a ver el día de hoy es que la octava, que es el día de hoy, parece ser que la está rompiendo. Entonces eso es algo muy bueno. Bueno, esperemos que el día de hoy se mantenga o incluso ojalá pueda que suba, no lo sé. Y pues este rompimiento de tendencia bajista, pues es algo muy positivo. Pero recordemos que tenemos un catalizador ahí al frente, ya sea positivo o negativo, que es el paquete de compensación de Elon Musk. Ojalá que se apruebe, ojalá que se apruebe. Por favor voten, si no saben cómo votar, llaman al broker. Yo tengo que hacer eso porque tuve un inconveniente con el broker, etcétera, etcétera. Entonces es lo que estoy viendo. Lo que alcanzó a ver en un gráfico de una hora es un doji. Ojalá que no sea una estrella de la noche, es decir, que para abajo. Ojalá que solamente sea un doji consolidación y que se mantenga. Pero es lo que alcanzó a ver en el gráfico de una hora en este punto. Pongámoslo muy rápidamente en el gráfico de un día para ver cómo se ve esa vela. Esta vela está muy chévere. Ojalá cierre mejor o por lo menos así sería fantástico el día de hoy. Recordemos que no ha cerrado la sesión. Puede pasar muchas cosas y tengo entendido. Y de pronto me equivoco, pero por ahí escuché que Jerome Powell va a tener que hablar el día de hoy. Y eso puede cambiar mucho lo que estoy mostrando en este gráfico. ¿De acuerdo? Entonces pues es una vela grandota. Ojalá que se mantenga así o que mejore. ¿De acuerdo? Por otro lado también quiero que veas lo que estamos buscando. Mínimos, máximos. En este punto tocamos un nivel muy similar. Casi rompiendo el patrón de mínimos, máximos. Ojalá, ojalá podamos mantener ese nivel de los 200, perdón, de los 168 dólares. 168 dólares y medio. Ojalá lo podamos mantener. Y ojalá podamos seguir rebotando para intentar romper esta tendencia bajista de color rojo. Dame un segundito. Ya porque anteriormente rompimos, no pudimos soportar la tendencia alcista que teníamos acá. Que también la marqué de color rojo. En este caso pues considero que es buena idea como tal vez eliminarla. La eliminamos para que esté más claro lo que estamos viendo. Y listo. Entonces, en caso pues que no tuviéramos catalizadores ni nada por el estilo. Y rompemos positivamente esta tendencia. Existe un chance de que busquemos la parte superior de donde se generó esta tendencia. Que tal vez sería esto. Sería fantástico llegar a eso. Sería fantástico llegar a los 194 dólares. Que pues teóricamente sería como que bueno. Si rompemos la tendencia bajista. Aumenta el chance de que busquemos la parte de arriba donde se pudo generar esa tendencia bajista. Pueden ser los 190 y tantos dólares. Y solamente es algo así. Que ese número lo pongo ahí. Pues como algo positivo. Solamente lo estoy pensando a nivel teórico. Lo que he visto. Lo que pasa cuando rompe esto positivamente. Y no estoy diciendo que ya la hora ya rompió toda la tendencia bajista. Sino que pueden pasar muchas cosas. Pero solamente te quiero compartir esa perspectiva. ¿De acuerdo? Así como ayer cayó muchísimo. Hoy sube. Pasó mañana también puede caer. Y mañana puede caer o puede subir. No lo sé. Entonces hay que aplaudir. Sí, muy bien. Pero bueno. No hay que celebrar y así. O sea, como que wow. Chévere. Al fin. Porque mañana puede ser otra historia. Entonces estaríamos fluctuando con nuestras emociones. Con el mercado que fluctúa constantemente. Entonces eso es lo que te quería comentar muy por arriba. Espero te haya gustado este video. Recuerda que esto puede variar. Puede variar muchísimo. En el momento que veas este video. Pero pues ahí hago mi mejor esfuerzo. O eso creo. Y ya mañana subiré otro video. Hablando de la postura de Cathie Wood. Y Tesla. Que realmente les está apuntando Cathie Wood al 80% de crecimiento en Tesla. Basado en el Robotaxi. Que me parece una... ¿Por qué no? Pero bueno. En fin. Espero te haya gustado este video. Y nos vemos a la próxima. Chao, chao.